Blue Report, el mundo desde México. Y en ese sentido, me parece interesante hacer una breve radiografía de cómo estamos en este momento cuando arrancan las pre-campañas en nuestro país. Por un lado, la mirada del extranjero está puesta en México, recibe justamente por los casos que ya hemos hablado y conocido. El caso de Tlatlaya, el caso de los 42 desaparecidos de Ayotzinapa, que aún no tienen una respuesta contundente que haya convencido no solamente a la ciudadanía, sino a los mismos padres de familia. Por el otro lado, tenemos los casos ya muy sonados de las propiedades del presidente Enrique Peña, que también han puesto la mirada del extranjero en nuestro país, precisamente porque se ha dado a conocer que hoy en día todavía no entiende el presidente y sus colaboradores que el hecho de ayudar a personas cercanas a su gobierno no es una cuestión que se pueda tolerar en una democracia como la nuestra. Y en ese sentido, estamos viendo también grandes avances, grandes cambios dentro de los partidos políticos. Cambios que no han sido del todo bien recibidos para los ciudadanos, porque hemos visto como personas de un partido saltan a otro partido sin un compromiso contundente con la ciudadanía y eso ha molestado mucho a la opinión política. En ese sentido, también cabe destacar que los mexicanos le exigen a los candidatos que se comprometan con sus puestos y que se comprometan a hacer las cosas de manera transparente y clara. Estos son algunos de los aspectos que tendremos que tomar en cuenta en este 2015 año electoral y que, por supuesto, yo los invito a todos ustedes a que pongan su opinión, que nos la compartan a través de las redes sociales. También me encuentras en arroba ericaraujo1, también me encuentras en ericaraujo y que me des tu opinión, que compartas con nosotros tus reflexiones con respecto a lo que tú esperas en este año electoral aquí en México. Comentó para Flu Report, Erick Araujo. El report, el mundo desde México.